sed de ti que me acose las noches hambrientas, trémula mano roja que hasta tu vida se alza, ebria sed, loca sed, sed de selva en sequía, sed de metal ardiendo, sed de raíces ávidas, por eso eres la sed y lo que ha de saciarla, cómo poder no amarte si era amarte por eso, si esa es la marra, cómo poder cortarla, cómo, cómo si hasta mis huesos tienen sed de tus huesos, sed de ti guirnalda atroz y dulce, sed de ti que las noches me muerde como un perro, los ojos tienen sed, para qué están tus ojos, la boca tiene sed, para qué están tus besos, el alma está incendiada ante estas brasas que te aman, el cuerpo incendio vivo que ha de quemar tu cuerpo, de sed, sed infinita, sed que busca tu sed y en ella se aniquila como el agua en el fuego.